¿Cuáles son esas principales obras que se están ejecutando en la ciudad de Manizales, corrigiendo cosas relacionadas con el invierno? Dentro del proyecto de gestión interior para el riesgo de Manizales, se están ejecutando 22 contratos, aproximadamente 273 puntos, frentes de trabajo. Dentro de eso, los más importantes son la quebrada de Manizales, donde se están haciendo unos diques para manejo de flujos torrenciales y avalanchas. Se está trabajando sobre todo la longitud de la quebrada de Manizales entre el puente de la Libertad y Maltería, que se hace un dragado. Se está trabajando también en Lusitania, que también es muy importante, porque ahí se presentó la avalancha del río Chinchiná. Se recuperó el nivel del cauce y se hizo un muro para el control y para la recuperación de la vía. Además, eso se va a hacer la pavimentación. En el sector de Postobón, en el sector de Maltería, también se hizo una intervención en la Castrillona, en la quebrada de la Castrillona y la quebrada de Cristales. Esa intervención también lo que se hace es una recuperación del nivel del cauce, unos diques para manejo de flujos torrenciales, donde también se está mitigando el riesgo por avalancha para ese sector. Además de eso, también se están haciendo obras en driving cerritos, en el sector de cerritos, donde se están haciendo unas pantallas activas, unas pantallas ancladas, que van a disminuir también la potencialidad de que se presente algún tipo de deslizamiento. Estabilizando estabilidad de taludes y heladeras. Y un último frente de obra, aunque obviamente estos son los más importantes, los más grandes, cada uno con alrededor de 4 mil millones de pesos aproximadamente en promedio de inversión, 4 mil, 5 mil, es el frente que estamos observando en este momento, que es el frente del Bajo Rosales, donde se están invirtiendo aproximadamente 5 mil millones de pesos para también corrección del cauce, manejo de estabilidad de heladeras, manejo de estabilidad de taludes y todo lo que tiene a ver con la contención de la heladera como tal del Bajo Rosales. ¿En cuánto va la ejecución de todo este programa? La ejecución total de todo el proyecto de gestión del riesgo, que son 64 mil 600 millones de pesos, el 25 de marzo hicimos rendición de cuentas que la hizo el gerente de Aguas de Manizales, Juan David Arango Garner, pues por la trayectoria que él tiene, el conocimiento sobre las obras, él fue y lo presentó a Bogotá, en Colombia Humanitaria, el porcentaje de avance está en 80.85%, Manizales como ejecutor al lado de la Corporación Autónoma Regional Corpo Caldas, fue felicitada a nivel nacional porque somos la ciudad que tiene un porcentaje de ejecución casi que el más alto, por tal razón hemos sido reconocidos a nivel nacional por esa ejecución y por el tipo de obras y la transparencia con la que se han manejado los recursos. ¿Está de alguna manera Manizales preparado de mitigación para lo que viene esta temporada de lluvias? Manizales con la inversión que se ha realizado hasta el momento, obviamente ha disminuido en gran cantidad los riesgos presentes y que de alguna manera estaban latentes por la temporada invernal de los años anteriores, lo que fue 2010-2011, pero obviamente en la segunda temporada invernal de 2011 nosotros identificamos durante este inicio de administración, hemos identificado aproximadamente 200 puntos más de inestabilidad, algunos muy pequeños, algunos un poco más importantes, que estamos monitoreando continuamente y que estamos también identificando, individualizando para poder hacer, para poder presentar un proyecto a nivel nacional y que nos apoyen algún tipo de recurso para poder invertir. ¿Esos recursos que se están invirtiendo en estos más de 200 puntos que usted nos menciona en Manizales son todos de Colombia Monetario o de la administración municipal también? Esto es un proyecto de aproximadamente 84.600 millones de pesos, lo que pasa es que estamos haciendo una ejecución en cuanto a obras de estabilidad, obras estructurales de 64.600 millones de pesos, esa intervención tiene que ver con todas las obras de infraestructura como tal, pero hay una parte de aproximadamente 16.000 millones de pesos, casi 20.000, que tiene que ver con un impuesto de la sobretasa ambiental que apenas se va a invertir y eso tiene que ver más en obras no estructurales, o sea, en actividades no estructurales, que son prevención del riesgo, identificación del riesgo, conocimiento del riesgo, investigación sobre todo para determinar qué procesos tenemos que adelantar para disminuir el riesgo en Manizales. ¿En estos 200 nuevos que usted dice se van a presentar ya proyectos, ¿tienen estructurado y recursos para ellos? Como tal, la administración municipal no tiene recursos directos para hacer inversión, pero sí toda la intención de hacer la gestión. Nosotros ya estamos acabando de organizar un proyecto importante para presentar el fondo de adaptación, esperamos pues que se dé la gestión, obviamente teniendo en cuenta los trámites administrativos normales, tomará un tiempito, pero la idea es que ya empezamos con ese proceso. ¿Y que sería de cuánto? ¿De cuánto? ¿Ese proyecto que piensan presentar? ¿De cuántos recursos quiere decir? Se acerca aproximadamente a 30.000 millones de pesos.